No me queda más Lágrimas no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Fue lo más lindo, el más grande amor Fue lo más lindo, el más grande amor Fue lo más lindo, el más grande amor No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Lo más grande amor Y aunque tú no te quedaras tú conmigo Y aunque tú no te quedaras tú conmigo Y aunque tú no te quedaras tú conmigo No me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más No me queda más Una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Fue lo más perdido No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma 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 Que un día te quedaras conmigo Y aún guardaba una ilusión Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras junto conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más perdido 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 Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Vuelo más perdido Vuelo más perdido No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más peligro Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más peligro 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 No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Fue lo más lindo, el más grande amor No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Vuelo más perdido Vuelo más perdido Vuelo más perdido No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Vuelo más perdido Vuelo más perdido No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más No me queda más No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Fue lo más perdido No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Vuelo más perdido Vuelo más perdido No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que un día Te quedarás Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo De mi alma Que un día Te quedarás Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies para mí Fue lo más perdido Vuelo más perdido Vuelo más perdido No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien Mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Eso y sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue Amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue Amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido ¡Buenas perdido! ¡Suscríbete! No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más peligro Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Fue lo más perdido Fue lo más perdido No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Que siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba un corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón De gran dolor Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido ¡Suscríbete al canal! No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más peligro Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedará Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Por mi parte lo menos No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Vuelo más perdido Vuelo más perdido No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más perdido Vuelo más perdido ¡Gracias por ver el corazón! Gracias por ver el video.